Yo creo que el cabello tiene vida, ¿no? Él es un poco parte nuestra. Él tiene energía también. Entonces, cuando estoy bien, creo que mi cabello refleja también ese bienestar. De adentro hacia afuera. Existe el cabello liso, yo nací así. Y existe el cabello liso, alisado. Ellos son completamente diferentes. No es lo mismo, Ju. Eso mismo, Gaby. El cabello liso, poralizado, sea por botox, progresivo, relajamiento, tuvo su estructura modificada y precisa de un cuidado específico. Para ese tipo de cabello, Natura Lumina trae el sistema de tratamiento para cabellos químicamente dañados. El liso natural tiene otra necesidad de cuidado. Ju explica mejor para la gente el por qué. El cabello liso natural tiende a ser más graso, principalmente en la raíz, lo que hace que quede más pesado a lo largo del día. Por eso desarrollamos un sistema de tratamiento que retira las impurezas y la oleosidad por más tiempo, con hidratación direccionada para las puntas. Eso porque el shampoo limpia y reduce la oleosidad, mientras que el acondicionador ofrece una hidratación direccionada para las puntas. Para finalizar, el spray para peinar antipolución tiene protección térmica y efecto antifriz. Todo eso con la exclusiva biotecnología Proteia sumada al activo antipolución. Es innovación y tecnología para el tratamiento preciso del cabello naturalmente liso. Ah, el shampoo y el acondicionador tienen repuesto para que puedas usarlo siempre de forma sustentable. Natura Lumina tiene sistemas de tratamiento para todos los tipos de cabello. Conoce y experimenta.